Continuamos con más. El Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la medida cautelar que había ordenado detener el proceso de licitación y adjudicación de la nueva sede de la Alcaldía de Caldas. Pese a que ya había sido demolida la antigua edificación, la obra fue demandada por atentar contra el patrimonio arquitectónico de la zona. Una disputa jurídica que ganó el municipio al evidenciar que la estructura estaba en pésimas condiciones y no contaba como patrimonio cultural. Después de varios meses de incertidumbre, en los próximos días se dará luz verde a la nueva sede administrativa de Caldas. Hay muchas edificaciones que se conservan y que hoy no generan riesgo, pero que esta genera un riesgo altísimo y además está demostrado que no era patrimonial. Habitantes manifiestan que si bien extrañarán ver la alcaldía tradicional, el municipio pedía a gritos una nueva sede. Necesitamos cosas modernas, bonitas. La alcaldía estaba a punto de caerse. ¿Qué más quería? Pues que hubiera una tragedia. Yo opino que se iban a conservar lo arquitectónico, deberían haber sido los cuatro lados del parque, como es Jericó o como muchos otros pueblos. Pero ya esos pedacitos no se le ve la gracia, debe de mejor lo moderno. Después de la demolición, el despacho del alcalde se tuvo que instalar en la institución educativa José María Bernal. Obviamente este no es el mejor lugar, siendo inclusive mejor que en el lugar donde estábamos, que corríamos peligro. El área metropolitana invertirá 23 mil millones de pesos en la nueva sede administrativa y solo esperan que sea adjudicada la licitación para que comiencen las obras.